de veracruzanos que regresaba de su lugar de origen junto con los abuelos para instalarse aquí de manera definitiva en Ramos Arispe, sufrió un accidente carretero que terminó por destrozar los sueños de una mejor calidad de vida aquí en la región sureste de Coahuila. Saúl Garza nos tiene esta lamentable historia. El sueño de llevar una mejor vida en la región sureste de Coahuila se vio truncado para la familia Vázquez Díaz, originarios de Veracruz, quienes luego de unos días de descanso en su ciudad natal regresaban a Ramos Arispe junto con los abuelos paternos Juan Vázquez y Juli Hernández para ofrecerles una mejor calidad de vida. De mirada triste y voz entrecortada, un joven familiar de las víctimas que recién había llegado al mismo domicilio ubicado en el fraccionamiento Parajes de los Pinos explicó en exclusiva para esta casa editora que la intención de traer a los abuelos era que la familia estuviera reunida de nueva cuenta. El joven, a quien por su anonimato llamaremos José, agregó que el matrimonio que radicó por varios años en dicho fraccionamiento estaba conformado por Nicolás Vázquez Hernández y Sabina Díaz, quienes tenían como hijos a Jonathan, de 21 años, María Isabel, de 18 años, y Julia, de 15 años, todos ellos fallecidos, además de la pequeña, de 5 años, que fue la única sobreviviente. Notablemente afectado por la situación, José confesó que su familia acudió a reconocer los cuerpos, por lo que ya están realizando los trámites correspondientes para trasladarlos hasta el municipio de Manlio Fabio Altamirano, en Veracruz, donde se les dará cristiana sepultura. La noticia de la trágica muerte de la familia veracruzana consternó a los vecinos del fraccionamiento, quienes calificaron a los residentes de la calle Río Reflexa como una familia tranquila, alegre y trabajadora, a quienes recordarán con cariño por el tiempo de convivencia en el sector. Los hechos ocurrieron la mañana del domingo, cerca de las 10 horas, a la altura del kilómetro 94, en la carretera Querétaro-San Luis, luego de que un camión de carga saltara al camellón central y se impactara de frente contra la Chevrolet Suburban con placas de Coahuila FLR 618A. José agregó que hasta el momento no se ha dado con el responsable del accidente, pues luego del percance se dio a la fuga y dejó a su suerte a los ocho integrantes de la familia Vázquez, de los cuales siete ya descansan en paz. Con imágenes de Rodrigo Jiménez y edición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garza.